Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, continuamos con los mazos de Ikoria, son los mazos de Ikoria con compañeros y con las nuevas cartas rotas que estamos viendo constantemente últimamente, ¿verdad? Y hoy creo que os traigo el primer mazo de toda la historia del canal que tiene más de 60 cartas, yo creo que sí, que eres el primero. Es un mazo de Jorion, con Jorion de compañero. Jorion tiene un efecto tipo blink, ¿vale? Entra en juego, saca todos los permanentes que no sean tierra que tú elijas de juego y luego al final del turno los devuelve. Haciendo que vuelvan a dispararse sus habilidades de entrar en juego. Es por ello que es un mazo que básicamente utiliza cartas con habilidades de entrar en juego, para que cuando juegues Jorion de quinto turno vuelvan a entrar. Aunque bueno, no es obligatorio hacerlo de quinto turno, lógicamente. Además, seguramente en el quinto turno con este mazo tengas mucho más de 5 maná. Es la idea, ¿no? Del mazo. Bueno, os comento, es una Avant Ramp, solo que lleva 80 cartas. Es una pequeña gran diferencia, ¿verdad? Y la otra pequeña gran diferencia es que tienes 8 cartas en mano cuando empieza la partida. Bueno, vale, realmente tienes 7, pero como puedes jugar el compañero desde el banquillo... Tengo el banquillo entero preparado, ¿vale? Aquí veis que hay 14 cartas aquí a la derecha. Bueno, no las veis porque las estoy tapando yo. De todas maneras, os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena. Entonces, como digo, veréis que hay 14 cartas en el banquillo, más una, que es Yorion, que es la carta número 15 en el banquillo. Y que podemos jugar desde fuera del juego, desde el banquillo directamente, si tenemos el maná suficiente, pues como si estuviese en nuestra mano. El resto del mazo, pues es un mazo bastante típico Avant Ramp, con sus hervoros arbóreos para acelerarte y las espirales de crecimiento, junto con Uro. O sea, el bloque principal, ¿no?, de aceleración de tierra, digamos que serían estas 3 cartas. Y luego, pues algunas cartas adicionales que no son habituales en este mazo. ¿Por qué? Pues porque tienes que llegar a 60 cartas. Entonces, por eso lleva 4 copias de Augurio de la Caza, que por 3, a velocidad instantánea, lo puedes jugar a este encantamiento. Cuando entra en juego, buscas una tierra básica y la pones directamente en juego, girada. Luego hay otras cartas que sí son bastante típicas, por ejemplo, Caballero de las Espinas, que también nos acelera, ¿vale? O la propia Nisa, que hace que tus bosques den un mana verde adicional, ¿no? Pero también hay que añadir alguna carta extra que normalmente no se llevabas en este mazo, como puede ser, por ejemplo, Caballero del Otoño. Buena opción, ¿vale? Puede ser una criatura grande o puede ser una criatura recursiva en base a que rompe artefactos, encantamientos o ganas vidas. Bastante versátil, ¿no? O Augurio del Mar, que el mazo Avant Ramp, pues no suele llevarlo. Obviamente sí que son un poco obligatorias las clases hidroides, ¿no? Vas a generar mucho mana. ¿Y cómo lo vas a aprovechar? Pues haciendo una crisis muy grande. O, como también generas mucho mana, pues agentes de la tradición para robarle permanentes al oponente, que cuando juegues Jorion, haces entrar y salir al agente de la tradición. Salir y entrar, mejor dicho, y vuelves a poner otra copia de agente de la tradición en juego robando otro permanente. El mazo no lleva tasa, pero sí, se podría meter tasa si lo estabais pensando. Alguno estaría diciendo, ah, con tasa iría guay. Sí, con tasa también iría bien, no es mala opción. Y además, por último, los obligatorios cuatro Teferis manipulador del tiempo, que es una de las mejores cartas de estándar, por no decir sencillamente la mejor. Ya le queda poco tiempo en estándar. Ya se empieza a ver el final del túnel, ¿no? Del túnel de Teferi. Estuvimos previamente con el Teferi de coste 5 de Dominaria. Ahora tenemos el Teferi de coste 3 de la Guerra de la Chispa. Quién sabe si sacarán algún otro Teferi próximamente, pero todo apunta a que no. Así que seguramente nos despidamos de él en septiembre y de sus amigos. Y luego, lógicamente, algo de Remobile tienes que llevar. Así que cuatro, rasgar el cielo, la ira de Dios mala, digamos, para entendernos, pero una ira de Dios al fin y al cabo. Y él les prevencia a la muerte, que muchísima ventaja de cartas de esta carta. Y además eso, la capacidad de exiliar cualquier permanente grande, ¿no? De coste 3 o más, que te puedas encontrar, que pueda ser molesto. Así que nada, pues un mazo muy chulo. Yo creo que está chulo jugar un mazo de 80 cartas. Es algo que ya digo, no hemos hecho nunca aquí en el canal, seguramente. No recuerdo haber jugado ni un solo mazo de más de 60 cartas. Así que bueno, vamos a probarlo. Hay muchas versiones de Yorium, ¿eh? Como el bicho es híbrido blanco-azul, pues puede ir en cualquier mazo con blanco, en cualquier mazo con azul. De hecho, hay varias versiones. Hay Bant, que es la que estamos jugando. Hay Azorius, hay versión Esper. Y quizás podría ser incluso hasta divertido que trajese todas esas versiones aquí al canal. Y las fuésemos probando, ¿no? Ya veremos si me animo a hacerlo. La salida es bastante buena, porque nos permite hacer Teferi de segundo turno o Augurio de la caza de segundo turno, igualmente. Así que es una mano buena. Nos falta el mana blanco, ¿vale? O sea, el Teferi va a ser difícil, que podamos... Tendríamos que robarnos mana blanco en el segundo turno. Esperamos que aún así hacemos Augurio de la caza, que no está nada mal. ¿Nos permite hacer Yorium de tercer turno? Sí, podemos hacer Yorium de tercer turno. No tiene mucho sentido, porque no habría permanentes que sacar y meter, ¿no? Para sacarle valor a esto. Pero aún así, bueno, en el tercer turno poner en juego un bicho 4 o 5 huela tampoco está mal. Y además sacaríamos algo de ventaja con el Augurio de la caza y el Eru del Augurio. Bueno, ahora veremos qué hacemos. No creo que lo vaya a hacer, pero... ¡Ay, perdón! Estaba diciendo resiste, aguanta. Aguanta en estos nudos, no en estos nudos. Al final, Zash salió. Vale, vamos a ver qué juega el oponente. Una tierra blanca, negra, un templo, Orthop. No me da mucha información, pero posiblemente sea un mazo de control. Aquí tendríamos el mana blanco que estábamos comentando que no teníamos. Vamos a jugar tierra normal. Vamos a pasar el turno. Y ahora jugaremos al final de su turno el Augurio de la caza buscando tierra blanca, ¿no? Que nos falta todavía mana blanco. Y ya digo que no creo que vayamos a jugar Yorium. No tendría demasiado sentido. Venga, una llanurita. Ahí la tenemos. Pero como digo, no tiene mucho sentido hacer ahí de primeras en cuanto tengo la oportunidad de hacer un Yorium. Entonces, lo que vamos a hacer es Teferi, comprando tiempo. Es una Orthop Sacrifice, ¿vale? Un mazo bastante bueno. No lleva Lurrus de compañero. Lo cual me extraña. Lo llevará de base. Llevará cuatro copias de base y ya está. Aquí ganamos un poquito de tiempo. Ventaja de cartas. Pasamos el turno. Y bueno, al siguiente turno podemos ir con él. Esplendente a la muerte. O quizás incluso ya podemos hacer el Yorium. Tampoco es mala opción. Vale, esa es Hacerotisa contra la que no vamos a hacer demasiado. La dejaremos entrar sin más. Oh, vale, vale, vale. Él ya tiene cosas. Vamos a buscar una isla. Es decir, él ya tiene la opción de sacrificar una criatura que deja a otra criatura a su vez en mesa. Y nosotros no tenemos una respuesta directa contra ello. No hay mucho problema tampoco con esto. Vamos a hacer el más uno del Teferi. Jugamos tierra. Es tentador hacer otro augurio de la caza. Buscar otra tierra y dejar el Yorium para el siguiente turno. Pero yo creo que lo vamos a hacer ya. Hacemos ya el Yorium. Sacamos el hervirro arbóreo. Sacamos el augurio de la caza. Sacamos el propio Teferi. No tiene mucho sentido haber sacado el hervirro arbóreo porque va a entrar y no va a hacer nada. Pero bueno, buscamos otra tierra adicional con el augurio de la caza. Vamos a buscar... Oh, ya no nos quedan tierras básicas. Solamente bosques, quiero decir. Y entonces, bueno, si nos hace sacrificar, sacrificaremos el hervirro arbóreo. Tenemos un Teferi con cuatro contadores. Y podemos hacer una crisis interesante el siguiente turno. Tenemos siete de maná, sirvamos tierra. Serían ocho. Unas seis, seis, bolas, rollas, robas, tres cartas, ganas, tres vidas. Está bastante bien. Me gustan los mazos. Los band de control me gustan mucho. Yo creo que las band de control son de los mejores mazos del formato. Al menos antes de la salida de Ikoria. Ya sé que Ikoria lo ha cambiado todo. Pero antes de la salida de Ikoria hay un mazo favorito. Seguramente para mi gusto el mejor del formato. Esta celebrante cruel podría sacrificar dos criaturas. Perdería esta. Oh, uff. Uff, no está nada mal por su parte. Quiero decir, dos felinos del baluarte es de lo mejor que él podría haber robado. Porque sacrifica dos criaturas, pero pone en mesa dos criaturas. Y con celebrante cruel también son muchas vidas las que nos puede llegar a hacer perder. Así que muy buen robo. La verdad es que el que ha tenido estos primeros turnos. Pero no hay mucho problema. Le vamos a subir de nuevo un agente de atracción. Y tenemos mana para ejecutarlo. De todas maneras, va a ser más divertido subirle la sacerdotisa a la mano. Que no puedo volver a hacernos la misma jugada de antes. A ver si robábamos tierra. No la hemos robado. Vamos a hacer una crisis, como decía, 5-5. Solamente son dos cartas y dos vidas. Pero bueno, suficiente. Vale, perfecto. Tierra de turno. Y yo creo que... Yo creo que voy a atacar. Porque tenemos un reloj muy rápido. Si os fijáis, en el siguiente turno pegamos de 9. Y en el siguiente somos letales. 9-9-18. Entonces... Como tenemos agentes de atracción, le podemos robar esa sacerdotisa. ¡Guau! Mucha celebrante cruel. Creo que no vamos a poder... Él nos mata a Teferi ahora. ¿O no? Sí. Decide matarnos el Teferi, ¿de acuerdo? Nos hace otro ordenar vida de uno. Con lo cual ya no matamos tan rápido como yo quería. Pero también es lo que os comentaba, que no importa demasiado. Fijaos que los dos el expediente a la muerte que tenemos no hacen nada. Bueno, no hay mucho problema. Yo creo que lo suyo sería robarle la sacerdotisa a este turno. Le pegamos de 8. Digo, de 9, perdón. Le dejamos a 11. Y bueno, podríamos llegar a ser letales incluso en el siguiente turno si atacamos con todo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sería gracioso incluso usar la sacerdotisa. En su contra. ¡Oh, Mothra! Menos mal que le hemos quitado de la sacerdotisa. Ahora le quitamos Mothra y listo. ¿Se la quitamos o se la... Se la quitamos. Se la quitamos o se la exiliamos. Iba a decir con él, es prevencia a la muerte. Pero creo que mola más quitársela, ¿no? Y el oponente concede. Bueno, estaba jugando el oponente una blanca negra, una Orz of Sacrifice. Una baraja que también se está jugando y que es prácticamente competitiva, ¿no? De estos nuevos mazos de Ikoria que están pegando bastante fuerte. Y bueno, vamos a jugar ya digo unas pocas partiditas para probar el mazo, para ver cómo se desenvuelve. Desde luego está bastante bien. Creo que el listado que estoy jugando es exactamente el mismo que el que propuso hace dos o tres días Andrea Mengucci. Lo cual significa que es un mazo, digamos, con el seal of approval, ¿no? El sello de aprobación de los pros. Que no es un mazo cualquiera que me he inventado yo o que he copiado de algún friki, ¿no? No, sino, bueno, lo propuso Andrea Mengucci con este mismo listado y así que tiene que ser un mazo decente. Como digo, muy buena mano de nuevo. Si os fijáis tenemos los tres colores, aceleración de primero y de segundo turno, un buen removal como es propensar a muerte y luego una buena forma de volver a rellenarnos la mano, ¿no? Y además, por supuesto, el Jorion, ¿no? Salimos de bosque, herbívoro arbóreo y ponemos en juego templo del misterio. En este tipo de manos, en este tipo de mazo, buscad siempre tierras. Si no viene una tierra, quitad de esa carta del medio y buscad tierra. Bueno, siempre que tengas ya hechizos en mano, claro, lógicamente, perfecto. Es justo lo que quería ver, una tierracita. Hacemos tierra, uro, ponemos en juego otra tierra más. Fijaos que estaríamos casi el siguiente turno. Bueno, estamos ya en disposición del siguiente turno de poner un Jorion en mesa. El oponente que jugaba estaba jugando Kajira, no me había fijado siquiera en lo que jugaba el oponente. A ver, el oponente aquí ha concedido porque ha visto que teníamos una salida en la cual en nuestro segundo turno, segundo turno, teníamos ya cuatro tierras en mesa y en el tercer turno íbamos a tener cinco. Y él veía que teníamos un Jorion. No iba a jugar el Jorion, obviamente, ¿no? Nos íbamos a esperar. Jugaríamos seguramente la Krasis 3-3. Ya sé que es pobre, robamos una carta. Pero sigues avanzando, sigues profundizando. Y en cuanto él jugase ese Kajira o cualquier otra cosa importante, teníamos el Expertencia de la Muerte para exiliarlo. Además de, bueno, yo qué sé, ya estábamos tirando la tierra al cementerio. Teníamos ese uro ya en el cementerio que aún no lo podríamos jugar. Pero bueno, entre los pasajes encantados, esa tierra que va al cementerio, nuestra, por ejemplo, Krasis y Troide, que podría morir también perfectamente en cualquier momento. Y el propio Expertencia de la Muerte, que con el cual podríamos haber recuperado de nuevo ese uro, que luego iba a morir, pero bueno, te da las tres vidas, te da la carta, te da la tierra. Te permite jugar la tierra. Creo que era una salida muy, muy potente, muy, muy explosiva. Y el oponente, pues, ha decidido conceder automáticamente. Esta mano tiene un problema grande, ¿verdad? No es tan buena como las anteriores. No tenemos un herbívoro arbóreo, sería genial. Y además que tenemos muchas tierras giradas. Estoy dudando cuál es mejor. Vamos a ir con la verde-azul, dado que las primeras cartas que... En esta situación, voy a tirar la tierra hacia abajo porque es otro templo más, es decir, otra tierra girada más. Voy a empezar a meter tierras giradas ahora. Es posible que esto sea una monoblue templo, la del rival. La monoblue templo es, yo creo, el peor mazo al que te puedes enfrentar con este tipo de barajas. Voy a tirarla hacia abajo porque tenemos cuatro tierras, vale, dos en juego, dos en mano, más un augurio de la caza en mano. Si es una monoblue templo, yo creo que es uno de los peores paintings. Y, por cierto, llevo un tiempo ya comentándolo con varias personas, que la monoblue templo posiblemente sea una de las mejores respuestas al formato actual. Esos mazos de Winota, esos mazos de Giruda, estos mazos de Jorion, o sea, mazos de compañeros o mazos de criaturas tipo Giruda o tipo Jorion, los lleves de compañero o no, quiero decir, ese counter a tu criatura de coste 4 o de coste 5 puede hacer mucho daño al rival. Aquí voy a jugar tierra enderezada, voy a pasar turno y jugaremos el augurio de la caza al final del turno. Y aquí, bueno, es muy importante que el oponente, que le gastemos los counters, ¿no? Bueno, ha sido buena suerte que no nos haya jugado... Voy a hacer esto ahora. A ver, tenemos dos blancos, tenemos dos verdes, tenemos dos azules... Creo que voy a buscar mana verde, porque nos permitiría llegar a tener 5 verdes para... O sea, perdón, 3 verdes para el coste 5 del caballero de las espinas. Lo que digo es que prácticamente cada carta que yo vaya a jugar, él me la va a contrarrestar. Prácticamente cada carta. Podríamos haber hecho Uro o un Teferi. Es un Teferi un poco a la nada, ¿no? Lo único que sí que va a crecer bastante. Al final es Azorius, es un Azorius de control posiblemente. Si hacemos esto y encontramos una tierra... Voy a hacer esto para ver si encontramos tierra enderezada y así juego también Uro. Sí. Pillamos la tierra enderezada, la jugamos, pagamos dos vidillas, hacemos Uro... Y seguimos, digamos, pues eso, desarrollando la partida, desarrollando nuestro juego. Jugamos el templo girado con el Uro. Y otra tierra más. Tenemos ya 6 y esta de aquí sería la séptima tierra. Y esta que tenemos en manos sería la octava. Más la que vamos a buscar con caballero de las espinas, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a tirarla hacia abajo. Estaría guay que encontrásemos nosotros también un Teferi. Un Teferi nos vendría muy bien pues para, digamos, anular el Teferi que tiene él. O que al menos no nos pueda tirar counters. Ya me entendéis, ¿no? Azorius de control es un mazo que ha dominado los últimos meses en Magick Arena. Pero que yo creo que ahora mismo no está en su mejor momento. ¿Puede que él también lleve a Dorion? Podría ser, no es imposible. Vamos a empezar a... Tendría que haber jugado tierra enderezada antes de jugar el Caballero de las Espinas. Por si tiene Aplacar para que tuviésemos dos tierras enderezadas y no pudiese tirar el Aplacar. A ver. Es que, a ver, el Azorius de control tampoco lleva tantos counters. Vale, tenía un counter que nos podría contrarrestar cualquier cosa. Así que no importa demasiado. Ponemos tierra en juego girada. Pasamos turno. Y, bueno, quizás el siguiente turno pues ya sí que empezamos a darle un poquito a las Crashes y Droids. A ver, una de las cartas que te puede ganar el emparejamiento de Azorius control es la degolladora... La degolladora o no. La de... ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. La surcadora de sueños. Esa, la surcadora de sueños. Pero bueno, tenemos un removal para esa surcadora de sueños y la juega. Y tenemos criaturas más grandes que su surcadora de sueños. También lo que va a pasar es que él también tiene... Elsped vencer a la muerte. Va a ser un emparejamiento complicado. Ahí está nuestro Teferi. Que yo creo que él va a querer contrarrestar casi seguro si tiene el counter. Tenemos 3 y 3, 6 y 2, 8 de mana. Podríamos hacer Jorion más Teferi. En el mismo turno, quiero decir. Voy a empezar... Con el Teferi. A ver si le echa un counter o no le echa un counter. A ver, la ventaja del Jorion es que es como si tuvieses 8 cartas en mano cuando empieza la partida. Es como romper el juego en algo nuevo que no habíamos visto previamente. Vale, nos contrarrestar nuestro Teferi era importante, pero no pasa nada. No es el fin del mundo. Hacemos Jorion, sacamos los dos encantamientos. Ventaja de cartas. Mucha ventaja de cartas, realmente. Y de manipulación de biblioteca. Vale, primero hacemos el augurio de la caza. Y luego hacemos el adivinar. Ponemos un bosque mismo en juego. Y aquí ya da igual porque ya tenemos una cantidad de tierras gigantesca. Y nos hemos robado... Bueno, venían dos tierras seguidas, las Veteri hacia abajo en busca de Chicha. Una gente de la tradición. De acuerdo, interesante. Vale, tiene que subirnos Jorion a la mano. O matarlo. Ahora veremos qué es lo que hace para que no matemos Suteferi. Ahí está, barrio temporal, de acuerdo. Pero se ha girado entero. Le vamos a hacer agente de la tradición a Suteferi. Y es posible que ahí ya la partida se nos ponga muy a favor. Agente de la tradición a Suteferi. Voy a buscar tierra. Decidí conceder. Realmente lo tenía fatal. Porque nosotros tenemos dos Krasis en mano. Tenemos un Uro. Las dos Auras en mesa que podríamos utilizar para adivinar y seguir mejorando nuestra mano. Y un montón de tierras inmenso. Con Suteferi me iba a subir, de hecho, el augurio del mar para seguir robando cartas. O quizás el augurio verde para jugar una Krasis más grande el siguiente turno. El caso es que teníamos una ventaja de cartas ya tan brutal. Yo creo que el oponente se ha encontrado con que no tenía el counter, yo creo, en el momento adecuado. Y pocas respuestas, ¿no? A lo mejor sí. A lo mejor ahora ya tenía un absorber, pero ya no le vale para nada. Porque teníamos nosotros Suteferi, ¿no? Y ha decidido conceder sabiamente. Bueno, me encanta este mazo. Me parece que es una pasada de mazo. Me gusta muchísimo. Y creo que la inclusión de Jorion lo hace todavía mejor. No hace falta llevar cuatro copias de Jorion de base. Aunque yo creo que Jorion es una criatura que se puede jugar tanto de compañero como de base. Y ya veréis como al final acaba apareciendo en mazos Azorius Blink, Ban Blink. O sea, mazos de pestañeo, ¿no? De meter y sacar permanentes con habilidades buenas de entrar en juego como la Sper. Me ha gustado tanto que creo que vamos a hacer un pequeño análisis de los diferentes mazos que hay de Jorion en el formato. Y de las diferentes versiones que puedo ver. Porque ya digo, hay versión Azorius. Bueno, y de hecho al ser blanco puedes hacer una versión casi de cualquier cosa. O al ser azul, pues casi con cualquier cosa. Pero fundamentalmente he visto Azorius, Bant y Esper. Pero estaba pensando que es igualmente válido para una Simic azul-verde. También iría bien en una Simic seguramente. O incluso monocolores. Mono azul o mono blanca. Todo se andará y puede que acabe funcionando de esa manera, ¿no? Podría ser una buena forma de explotar la carta. Y no necesariamente llevar 80 cartas siempre en tu mazo. Desde luego parece que llevar 80 cartas en tu mazo, o sea, esta norma casi religiosa que teníamos los jugadores de Magic de hay que llevar 60, no lleves 61 porque ya las probabilidades se estropean de que robes las cartas que quieres. Pues parece que este mazo se la salta un poquito, ¿no? Hemos robado más o menos todo lo que necesitábamos en cada momento, en cada una de las partidas. Y hemos sido bastante sobrados en todo momento. Y bueno, de hecho hemos robado las dos clases que lleva el mazo, pero ni siquiera las hemos jugado, ¿no? O sea que... Bueno, me ha gustado mucho. Espero que a vosotros os haya gustado también el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!